bienvenido séptimo fichaje del real oviedo tome una tome una edad es un portero con mucha experiencia en segunda división un portero veterano que era lo que se pedía desde el real oviedo desde la dirección deportiva de rubén reyes un portero veterano que le disputas el puesto a femeninas por literalmente eso es tomeu nadal si bien decíamos que el tema tome un adal era cuestión de horas ayer mismo cuando hicimos el vídeo de noticias y demás pues es que era cuestión de horas de forma literal ya que se presentó sobre las 8 de la tarde y el vídeo lo saqué más o menos a las 3 no sé no me acuerdo por ahí no entonces lo que dije yo en un principio fútbol asturiano guillermo baño no se tira a la piscina lo que fui diciendo en directos de twitch y demás no no se tira a la piscina porque sí ni mucho menos entonces tenemos aquí a tomeu nadal un portero de amplia experiencia segunda división un portero que ha jugado con albacete los últimos cinco años un portero que ascendió con albacete se dio la oportunidad también te digo que ascendió y tuvo la primera oportunidad en segunda división bastante tarde bajo mi punto de vista los 28 años jugó el playoff este año descendió o sea es un portero con experiencia para todo por desgracia también te digo hay gente que solamente se fija en el descenso este último con el albacete hay gente que dice que no se puede fichar un portero que ha descendido el equipo y yo digo si te llegan 200 veces y te hacen 40 goles 50 goles pues me parece que cuanto menos es un portero interesante viendo la flojita que era defensa albacete este año y además lo dicho es un portero que también ha jugado playoff es un portero que viene aquí como dijo él a un proyecto ambicioso y lo que dijo también en una entrevista que hicieron por youtube o por tweets no me acuerdo de recordar bien un canal no sé si era fondo segundo o algo así que dijo que quería un proyecto de ascenso yo no he dicho nada lo ha dicho él bueno la cuestión tomé un nadal vamos a conocerlo un poco ya que tomé nada lo dicho ascendió con albacete de segunda división b a segunda un portero que tuvo su primera oportunidad en segunda división que estuvo la cantera del mallorca estuvo en el náster de tarragona estuvo en varios equipos en segunda división b acumulando muchos partidos y en segunda división siempre ha sido titular siempre ha sido titular es el jefe era el jefe del albacete era el jefe de albacete yo creo que el 90% de la gente piensa que es un gran portero y yo bajo mi punto de vista es un gran portero da mucha seguridad es muy fiable es muy regular y para mí bajo mi punto de vista no creo que sea la mejor pareja de porteros de segunda división pero yo creo que igual sí que es la mejor pareja de porteros que hemos tenido desde que hemos ascendido a segunda división que no es lo mismo tomé un nadal tiene 32 años mide casi 1 90 mide 1 88 exactamente y también se me olvidó comentar antes que ascendió con el nastic de tarragona además de con el albacete de segunda vez a segunda vale y viene a aportar experiencia y me parece perfecto porque femeninas para mí bajo mi punto de vista hizo una buena temporada si la pasada temporada para mí femeninas hizo una buena temporada pero siempre hay cosas que mejorar siempre hay cosas que aprender y yo creo que tomé una edad va a aprender bastante femeninas entonces tenemos un portero veterano en este caso tomé una edad y tenemos un portero joven que tiene cualidades y puede mejorar bastante entonces las dos cosas se unen a la portería de raro viedo para hacer yo creo por lo que dije antes para mí una de las mejores parejas por no decir la mejor pareja de porteros que hemos tenido desde el ascenso a segunda división bienvenido tomé un adal bienvenido al ralo viedo bienvenido para aportar experiencia calidad seriedad y un paso importante ya que a diferencia del año pasado se ha mejorado esta posición brazao no era para nada pues digamos así competencia para femeninas y por eso en ocasiones se pudo relajar y nunca viene bien relajarse ahora con tomó una edad sensaciones que me da que va a empezar femenina la temporada pero la sensación que me da es que va a acabar tomé una edad como titular no sé por qué me da esa sensación pero me da esa sensación y nada comentarme por aquí abajo que os parece el fichaje de tomé una edad por el raro viedo para mí ya te digo que me parece un muy buen fichaje que poco a poco sí que es cierto que fallan los tiempos porque me parece un poco más largos de lo necesario pero claro si son todas opciones as es normal que se tarde lo suyo eso sí hay casos que se esperan como de luismi también te digo hay casos que se esperan como de luismi pero bueno ahora después de tomeu a ver qué pasa con luismi a ver qué pasa con más cosillas que salgan por ahí amigos este ha sido el vídeo muchas gracias sabes que podéis suscribiros y activar la campana para que se veis cuando suba vídeos y déjate un buen like si te ha molado este vídeo sobre todo un lado si te mola el fichaje tomar nada si te mola el fichaje de tomar una edad déjate un like y comentaba y nada muchas gracias muchas gracias hasta luego ya lo viedo y y y y y y y y y Gracias por ver el video.